Donde yo vengo, morados iguales, se mueren de celos, porque no les sale. Yo no tengo miedo, no tengo rivales, me envío al espejo, por eso me da. La calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. La calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. ¿Por qué me veo? Me compro una nave, en el cuello de luz, no si te laves. Escubre la envidia que tienen por esto y todos estos chavales, porque gano lo mío, sin hacer daño a nadie. No sé por qué es mía, yo se guía tanto, pierden el tiempo mientras que ellos están hablando. Yo mientras sumo y sumo porque lo trabajo, son todos momos, yo me lo fumo, fumo. Solo habrá pa' para quien se la use, se la use. La calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. La calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. La envidia es mala, ya me hay no hablan, se mueren de envidia, porque tengo lana. Lo mejor de todo, hice por mi mamá, brujosa es la vida, maldita es la fama. Nunca estuve en nada, ahora tengo a todos, mantengo a los míos, yo ya no mejor. Tuve que joderme, hasta conseguirlo, sabiendo la envidia, que me cogerían, tirando pa'lante, sin ayuda de nadie. Pero no me importa, lo que de mí hable, la calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. La calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso. La calle está llena de envidiosos, yo ya en su cara pude verlo, te ves que brilla y yo se pone celoso.